Unión-Temperley, siguiente parada del tren de paso a paso. Javier Valle estuvo allí, lo cuenta Agustín Benayur. A nadie le gusta perder. Creo que el calor también influyó mucho, pero no hay excusa de la derrota. Unión jugó mejor y fue merecido su triunfo. En una tarde Santa Fecina, con más de 60 grados de sensación térmica, Unión se quedaba con los tres puntos como local, pero la historia arrancaba de esta manera, Riaño insistiendo, hasta que a los 13 minutos, patada de Emanuel Brites sobre Arregui, pero el árbitro Luis Álvarez amonestó a Pipa Villar, luego se retractó de su error y amonestó a Emanuel Brites. Fíjense esta imagen, García Guerreño lo hizo, pensá, pensá. Jugada siguiente la tiene Emanuel Brites. ¿Qué hace? Simula se podría haber ganado la segunda tarjeta amarilla y la expulsión. Me pegó en el brazo, me agarré la cara de Artita, pero me pegó en el brazo, me dolió, me duele, pero ya está, ya pasó. Buen movimiento de Diego Villar para sacarse un jugador de encima y asistir a Riaño, o se pierde su segunda chance, pero imagina que tendrá revancha. Siempre Leo, ¿no? Dice que la que viene es la más importante, ¿no? Leo Madelon optimista con sus jugadores, ya que su equipo era protagonista del juego, y a los 31 tiene esta, Julio Rodríguez, tremendo. La bocha que saca Crivelli, luego la pelota pega en el palo, se salva a Temperley. Y en la tarde calurosa, se mete este perrito, estaba feliz, jugando un poco en el campo de juego, busca unos mimos en Tonga Irra, hasta que aparece Brites enojado, que estaba en todo para sacarlo, venía bien para parar un poco el encuentro. Sobre el final, de vuelta Brites, parece simular, se pelea con el árbitro porque no le saca tarjeta amarilla a Romero y queda cara a cara con Luis Álvarez. Me explicó que hay que bajar un cambio, después de que pasó en el torneo de verano, hay que bajar un poco los decibeles, tanto todo lo que estamos dentro de la cancha, sobre todo el árbitro también, que por ahí tiene un papel muy importante. Y nos vamos al complemento córner para Unión, 13 minutos, y que aprovecha es Riaño para poner el 1 a 0 y tomarse revancha personal. La pelota pasó justo al hombre de la zona de ellos, y me pude desprender la marca un poquito con el brazo y ya me quedo para la cabeza. Fíjense cómo Riaño se desprende de la marca y sin saltar, conecta ese tremendo testazo para poner el 1 a 0, y en la jugada siguiente Riaño muestra todo su repertorio. Fíjense, gana de arriba, pone la pelota al lado del palo, golazo de Unión, 2 a 0 para el Tatecni, y Riaño muestra toda su felicidad de una dopieta personal. Ya está un poquito más suelto. Gol a sus dos hijos. Ahora que nació el hermanito se iba a enojar el otro, ¿no? Sí, sí, se iba a enojar, si no hacía el aleteo que hace él, se iba a enojar. El pajarito. Sí, se iba a enojar, se iba a enojar. Y después te acordaste del nuevo, del flamante, de Felipe. Sí, del nuevo, del nuevo, que me estaban mirando de la clínica con mi señora. 14 goles de tiro libre para Malcorra, sobre 50 partidos disputados, para que Unión le gane 3 a 0 a Temperley, en la noche calurosa de Santa Fe. Otra vez, marca registrada de Malcorra. Sí, sí, por suerte sale, uno, bueno, entrena para que salga, y para ayudar al equipo, hoy salió, así que contento por eso. Son todos errores cometidos ante un equipo bien trabajado, con mucha precisión en prota parada, y no le pudimos encontrar la vuelta. ¿Cómo fue jugar con este calor? Están saliendo todos los jugadores, parece que ni se bañaron. Sí, 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 de eso estábamos hablando, que era el peor bañarse, y después salí, y mirá el calor que hace. Pero fue complicado, pesado, al término del primer tiempo estaba muy pesado. Y el segundo ya me veo como que entrás más cansado, pero bueno, nosotros contentos porque vamos, así que sí que va a jugar todo el día. Gran partido de Riaño, y gran dato el que nos tira Agustín Belayur sobre Malcorra, es el mejor pateador de tiro libre en los últimos tiempos, diría yo ya del fútbol argentino. Sí, sí. Con todo el cariño y respeto por Uñón, no es Boca-River que te dan cinco tiros libres por partido. Claro, claro. De ningún modo, ¿eh? Claro, es cierto. Así que mucho mérito, ¿eh?